No, 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 no pasa nada, ya estás aquí. Ay, sí, por suerte, hace mucho que estás... No, media hora, nada más. ¿Media hora? Pobre. Sí, bueno, vale, cuéntame, ¿qué tal todo? Brutal, brutal, vengo de una sesión de fotos que quedó alucinante. Estoy contenta porque soy un poco exigente. Ya, porque eres de acuario. Sí, qué genio, ¿cómo sabes? Bueno, ya sabes que en casa siempre hemos tenido el don de la evidencia. Mi padre es adivino y mi madre tarotista. En el 84 predijo la presidencia de Obama en esta década y que el Barça ganaba el triplete. ¿En serio? Y le preguntaste por mi signo. Estaba bromeando. Lo leí en una revista. Qué idiota que soy. Bueno, igual buenísimo que te interese la astrología. Sí, me encantan las medialunas. Me anoto un punto, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Me encanta la sinceridad. Bueno, ¿pedimos algo? Yo voy a tomar un café. ¿Un café? Qué pena. Pensé que íbamos por un vino. Bueno, podemos pedir lo que quieras. Bueno, pedí un Malbec y lo tomamos juntos. Oiga, un Malbec, por favor. Ya les traigo. Gracias. Perdón que me meta. No acostumbro a hacer esto, pero no puedo dejar pasar la oportunidad. ¿Puedo? Sí, claro. Sí. Qué lindo verte, preciosa. Te veo siempre. ¿Qué onda, Nacho? Sí, eh, disculpa. ¿Está conmigo? Ah, sí, sí. Un toque, bancame. Pero, ¿de qué vas, tío? Ya te atiendo. Pues mira cómo te cojo la propina de la mesa de al lado. ¿Propina? ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, qué tipo, por favor. Tía, ¿tú no oyes risas? ¿Risas? No, para nada. Debe ser la calentura. ¿Has visto? ¿Qué? Nada, déjalo. Ya paso. Tranquilo. Ahora quiero saber de vos. Contame qué cosas te interesan, no sé. Disculpame, querido. ¿Me alcanzás la sal? Sí, cómo no. Ella es Luli Fernández. No, a mi marido la adora. La ve siempre. Sí, claro. Mirá que ella es linda, ¿eh? Pero al lado de él le falta como gracia. ¿De qué estábamos hablando? De mis intereses. Te voy a contar algo increíble. A ver. Tengo un perrito. Es adoptado. Es ciego. Pobre. Ay, no me digas. Qué dulce. Me encantan los animales. Tienes que conocer a mi padre, entonces. Qué malo que sos. Malo. Deberías verlo comer. Me haces reír. Che, ahora que te miro mejor. ¿Me mandaste una foto que no era tuya? No. ¿Por qué? No sé. Estás distinto. Distinto. Distinto como qué. Tenés más facha. No sé qué es. ¿El pelo no puede ser? Puede ser. Me gusta. Muy masculino. Justo ahora llega la bebida. ¿Justo ahora? ¿Por qué? Porque me quiero ir de acá. Prefiero ir a un lugar más cómodo. ¿Qué hacemos? ¿Pago y nos vamos? No. Para. ¿Por? Pago el saludo. En el camino, compramos algo para el desayuno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!